Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo vídeo de ASMR. En el vídeo de hoy vamos a ver cuáles son los fungos que tengo en casa. Cada uno de ellos tiene un significado especial para mí. Y la verdad es que es de varias series, son de varias series. Y sinceramente hay alguno que tiene un significado más especial que otros. Y luego lo entenderéis porque también me gustaría comentaros que hago directos en Twitch. Y también me podéis seguir en las redes sociales, Instagram y Twitter. En primer lugar os voy a mostrar el que menos me gusta. Bueno, aquí tenemos a Rose. ¿Vale? Rose es la que menos me gusta, ¿vale? Pero también cobra significado en mi colección de fungos porque Star Wars es una saga que me gusta, ¿vale? Pero Rose es de las que menos me gustan de la colección porque yo me compré de una página una caja misteriosa con camisetas y figuras y también un fungo misterioso, un fungo aleatorio, ¿vale? Entonces, yo quería que me tocase Darth Vader o C3P o yo qué sé, Yoda, ¿vale? Pero no me tocó ninguno de esos. Me tocó Rose. Y bueno, yo pensaba que iba a tocarme otro, pero bueno, me tocó Rose. Y bueno, pues está guay. Así que aquí la tenéis. Aquí tenéis el fungo de Rose. La verdad es que cuando lo sacas de la caja es bastante más bonito. La verdad es que el sonidito de la cabecita mola mucho como suena. Tick, 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 Vale El cuarto fungo Que me gustaría enseñaros Es este de aquí Este fungo Se llama Omega Vale Es una skin de Fortnite Que salió en la temporada número 4 Y la verdad es que Es una de las skins Más especiales Porque fue más o menos Cuando yo empecé a jugar Bastante a Fortnite Me acuerdo que empecé en la 2 Y le di caña en la 3 Y bueno pues Esta salió en la cuarta Y es el primer pase de batalla que me compré Y la verdad es que Esta skin Tener esta skin Hoy en día es Muy especial Sinceramente Aquí teney es el ombro Este Funko no es como el de antes, como el de Rose Porque este no tiene muelle en el cuello, como podéis observar Y por lo tanto, no se le mueve la cabeza La verdad es que molaría que a esta skin, que a este Funko se le moviese la cabeza Ya que la verdad que Omega sería bastante gracioso con una cabeza que se le mueve La verdad es que es una skin brutalmente bonita Estéticamente es una maravilla Y la verdad que me encanta Omega, 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 Omega En tercer lugar Me gustaría Enseñaros Este fungo Y ahora entenderéis Por qué es tan especial para mí Este fungo Se trata De Cortex Y es el villano De la saga Crash Bandicoot Es el malo Del videojuego Crash Bandicoot Es un animal Que creo que es un zorro Que da vueltas Como si fuera un tornado Un torbellino Y pues se encarga de Alimentarse A base de manzanas Para generar Más vida Y más poder Y así poder Eliminar A los enemigos Que Pues que le lanza Cortex Y sus compañeros Malvados Para que entendáis Quién es Crash Bandicoot Aquí tenéis La colección De Funkos Del videojuego Crash Bandicoot Uno de los videojuegos Más famosos De Playstation Este junto a otros Pues era Malo Este es Cortex La verdad es que Me trae Muy buenos recuerdos Ver este fungo Sinceramente Porque yo Cuando era muy pequeño Jugaba a Crash Bandicoot Muchísimo En mi Playstation Uno Y la verdad es que Me lo pasaba Super bien Recuerdo que era Muy malo Y pues Además Era el principal Malo En la Playstation Uno En los primeros videojuegos Y por eso Le tengo Mucho precio Sinceramente Me gustaría Tener algún día Crash A Crash A su lado Y la verdad es que Me trae Muy buenos recuerdos Tick Tapp Dub Dup 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 Este es Cortex Es un científico loco De un laboratorio Como podéis comprobar Tiene una bata blanca Y pues Se puede observar Que parece un poco loco Con los pelos, las cejas Y bueno, pues Esta Esta pistola Para eliminar A los enemigos Que en este caso Él es el enemigo, porque es el villano El siguiente Funko Que me gustaría mostraros Creo que tenéis una pista en pantalla Aunque no es Del cierto Rick Pero sí que es Morty Morty Es un Funko bastante especial Para mí Porque la serie de Rick y Morty Es una de mis favoritas Y la verdad es que El Funko me encanta Es bastante 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 guay Y me gusta Creo que El significado De la cara Para el que haya visto La serie No es bastante Agradable Porque Lo que tiene entre las manos Creo recordar Tenía que introducirse Estas almendras Que eran muy grandes Por cierta parte del cuerpo Que es bastante dolorosa Y pues Recuerdo Eso Creo De ahí su cara De preocupación Morty 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 Bueno, aquí tenéis a Morty Ya una vez sacado de la caja La verdad es que es Muy bonito Estéticamente Es Para el que le guste la serie de Rick y Morty Es una maravilla No sé si Habéis visto la serie Pero habrá gente que se Sienta más identificado con Rick O con Morty Me gustaría Leeros en los comentarios Con quien os Identificáis más Morty 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 Y el último Y creo que el más esperado De los Funkos Y mi favorito Es Cha 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 Es el Funko de Rick Aquí tenéis a Rick Sinceramente Es una pena Que el Funko Que más aprecio le tengo Es el Funko con la caja Más estropeada Este Funko me lo compré Hace ya un par de años Y me llegó la caja Bastante dañada Y la verdad que fue una pena No sé si se puede observar La caja está Bastante Lastimada por aquí Y por las esquinas Parece que no es Ni nuevo ¿Sabes? Cuando realmente Yo nunca lo he tocado Lo he dejado Guardado Y aquí está Lo reclamé Y me devolvieron el dinero Y aquí está conmigo Aquí tenéis a Rick Ok Y aquí tenéis sin caja al señor Rick La verdad es que me encanta Esperaba mucho menos Esperaba muchísimo menos De él fuera de la caja Esperaba muchísimo menos Y me encanta Si sois seguidores de la serie Rick y Morty Me gustaría leeros en los comentarios La verdad Saber qué pensáis de Rick De Morty O de los otros fungos también Tuck tuc tuk� tuk 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 tap tap tuk 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 Este es Rick Y este es Morty Abuelo y nieto Cse land Cse land Cse land Y esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado el vídeo Me gustaría saber Qué opinión tenéis Sobre los fungos que me gustan Sobre las series que me gustan Y si a vosotros también os gusta Este tipo de series También me gustaría recordaros Donde hago streams En Twitch Tenéis por aquí mi canal de Twitch Y también me podéis seguir en las redes sociales Instagram y Twitter Gracias por todo Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo Adiós